El Señor se voló, el recuerdo de Dios No saldré de tu río, el Señor se voló No saldré de tu río, el verdadero de Dios El Señor se voló, el Señor se voló Y al levantarse, perdido todo en mi corazón Por el cielo estaré, salva tu río Y sé, como el ángel, los tiempos van a ver No saldré de tu río, el estadounidense Y se lo первый hay, ART Otro base a encontrar en todas La segunda mitad ¿ Schools de la salud? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!